La policía, los delincuentes, los barrios, los callejones, los escalones, las balas, el corre-corre, el llanto de la madre a la que ha visto a su hijo muerto. La cara del presidente hablándole a esta sociedad sobre lo fuerte que va a ser para garantizar la seguridad ciudadana. ¿Cómo se hará todo este trabajo donde vamos a garantizar que las dominicanas y los dominicanos puedan dormir en paz y caminar libremente por las calles sin que esa masa de muchachos menores de edad y en su primera juventud anden por ahí pensando que lo único que tienen a la mano es la cartera ajena y el celular ajeno? Vamos a ver profundamente qué es lo que hay que hacer para controlar esto sin tener que matar a los delincuentes. Sí, no hay dudas, Wendy, de que nos encontramos así sorpresivamente bajo una espiral delincuencial, es decir, en la que se manifiestan acciones violentas, fuertes, de jóvenes, que incluso muchos de ellos tienen ya varias fechas hasta por homicidios, atracos y todo, que parece ser, digamos, la expresión de un grupo infame, un grupo nocivo de la sociedad humana que se salta a las reglas, no respeta nada, no tiene fibras amorosas, tiene un pasado de abandono, de orfandad, o sea, una cosa terrible. Entonces, el cúmulo de traumas que le son comunes a muchos jóvenes de los barrios, bueno, va configurando unos modelos de acción que se traducen en pandillas y en grupos para dominar territorios y para imponer un orden que la policía y las Fuerzas Armadas han podido sostener. Entonces, hemos visto cómo, con una ciudad que crece cada vez más en términos poblacionales, que, o sea, donde se originan también muchos negocios, o sea, cómo estas circunstancias favorecen la creación de esos nidos delincuenciales y de los cuales salen esos jóvenes a cualquier parte ya de la ciudad, porque no respetan, digamos, áreas que son más protegidas y más vigiladas, no nos respetan nada, cometen asaltos a cualquier hora del día y no les importa tampoco que ya tengamos en la República Dominicana, en Santo Domingo, un sistema muy extendido de vigilancia con cámaras y todo eso, que todo se puede registrar, ni a eso le temo. No, nada. Entonces, sí, entonces, esa es la situación, ha llegado a tal punto que se desbordó, se desbordó y el gobierno no tenía más remedio. ¿Qué matar dos o tres? No, no, que matar dos o tres no, que reforzar el trabajo de la policía para poder mantener el control. Entonces, ¿dónde está la debilidad del trabajo policial? Bueno, en muchos casos, está en el hecho de que hay contubernio de agentes también, o sea, que le dan anchas, claro, le dan ala a los delincuentes. Por un lado y por el otro lado, muchos comportamientos abusivos y violentos de la policía han ido creando también en el seno de la sociedad una serie de quejas y de reclamos para que no sean tan brutales. Luego de las muertes de algunos presos en las cárceles, la policía pareció estar atacada por una opinión pública y estaba como recogida. Entonces, en ese momento, se sueltan o están de su lado los delincuentes. Mira, Miguel, yo pienso que el núcleo de este tema de la delincuencia y la seguridad que demanda la ciudadanía está en que no se ha tocado todavía el origen del problema. Mira, desde que se abrió la democracia, desde que todo el mundo tiene esas libertades y... O sea, después de la época de Trujillo, que comenzamos una nueva época donde todo se abrió. Desde ese momento, Miguel, existen las pandillas, unos criminales fuertemente, gente que va a presa varias veces, que tiene muchas fichas, policías en contubernio, está el chantaje, está el que de la misma área policial cometan el delito y en segundo grado que desde la misma área policial manden a los muchachos a hacer algunas cosas. Sí. Manden a matar, manden a robar. A proteger, al protegerlo. Manden a hacer cosas. Entonces, la policía contribuye a veces o ha contribuido, ¿no? Ha contribuido a formar esos muchachos. Entonces, pero el tema no es de ahora, el problema no es de ahora. Ese problema tiene 61 años, que es el tiempo que tiene Trujillo que lo mataron. Entonces, 60 años con el mismo problema ya es suficiente para que se busque una fórmula nueva de acabar con la delincuencia. La fórmula que se ha utilizado desde hace 60 años es matarlos. Hemos visto muchos y eso, y lo peor de todo es que eso le gusta a la gente. La gente que demanda seguridad, Miguel, le se siente bien cuando ve los cadáveres en el piso. Se siente satisfecho, qué bien, había que matarlo. Tú lo acabas de decir, mantienen en zozobra a la población. No tienen piedad para matar y quitar la vida a personas productivas, madres de familia, personas mayores. Entonces, esos muchachos desalmados no tienen piedad para matar a cualquiera, para quitarle lo poco que han conseguido a cualquier persona. Bien, pero ¿qué pasa? Esa población, Miguel, que se ha estado matando desde hace 60 años, no se acaba. Matamos una generación en el año 70, en el 80 vino la próxima. Matamos a los calientitos de los años 80, los callejones y los barrios malos, vinieron los del 90, luego vinieron los del 2000, estamos en el 2022, 22 años más. Estamos matando cada 5 años, 10 años a esos pandilleros, a esos muchachos en esos barrios y estamos tranquilizando a la población por un tiempo. Entonces, tú ves que dicen, a la policía mató dos o tres, hay que matar dos o tres para que se tranquilice. Muy bien, eso es muy aprobado, pero las raíces, sigue ahí el niñito de 5 años y de 6 que está en ese barrio, que vio como el policía mató a su hermanito, a su primo, a su hermano, a su tío y a su padre. Está loco por llegar a tener 12 años y 13 para vengarse de ese policía y de esa gente que por estar, y esos medios de comunicación que somos nosotros, por estar atacando, mataron a su familiar. Entonces, la raíz, Miguel, la semilla, ahí es que yo pienso que debe rayar la reforma y los cambios que se hacen para evitar la delincuencia. Hay que cambiar el método ya. Porque matar delincuentes no funciona. Sí, pero lo que pasa es que, recuérdate que en ese recorrido histórico que tú has hecho, casi cronológico, de la muerte de Trujillo para acá. De pandillas, sí. De las pandillas. Recuérdate que se han producido circunstancias que matizan cada una de esas épocas. Por ejemplo, después de la muerte de Trujillo, lo que viene es un proceso de ansiedad libertaria, deseos de la democracia, que se manifiesta en la concurrencia a unas elecciones libres, en las que gana Juan Bosque y lo toman a los siete meses. Entonces, hay una disrupción total en ese proceso. Cuando la gente comenzaba a sentir y expresarse, o sea, la dictadura te confinaba mentalmente, te tenía ahí inhibido. Pero entonces, los ciudadanos, cuando matan a Trujillo, se sienten en libertad de hacerlo. Vamos a hacerlo. Que eso fue lo que más el presidente Abinader dijo. Bueno, hemos experimentado, se ha sentido un aumento de la delincuencia después del confinamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Entra, se produce la revolución de abril. Que divide a la sociedad en grupos pro-revolucionarios, en grupos que favorecían al régimen anterior. Entonces, a partir de ahí de 66, por más de 10 años, más de 12 años, la lucha se estaba planteando en términos políticos entre jóvenes revolucionarios que retaban al gobierno y también los movimientos izquierdistas que luego, para oxigenarse, comenzaron a atracar bancos y a atracar gente. Y de ahí salieron varios modelos de pandillas. Eso era, modelos de pandillas. Y el gobierno de Baraguay... Una aparente justificación. Claro, sí, exacto. Por una razón política. Una causa social. Entonces, el gobierno de Baraguay las replicó también con bandas que, a su vez, no solamente eran como unos paramilitares en Colombia, sino que extorsionaban a los comerciantes para que no se dejaran cerrar cuando había huelgas. Es decir, que había aquí una confrontación dada en esos niveles. Luego, ¿qué pasa? Después que pasan estos gobiernos, entra entonces el fenómeno nuevo del narcotráfico. El narcotráfico facilita el comercio, el vicio, genera mucho dinero, hace una economía golondrina de muchos recursos. Entonces, el joven que no estudia y que ve que por ahí, por esa vía, se puede ganar un dinero. Rápido. Bueno, se meten en eso y a todo riesgo. Entonces, con eso busca un bienestar, un ingreso que no le da, digamos, el Estado que provee empleos, ni condiciones de oportunidades ni nada. Y dice, bueno, por aquí que está la cosa. ¿Qué pasa? El que se involucra en eso, en algún momento tiene que matar. La vida en un ingreso. O mata a su propio compañero para quitarle el botín, o lo matan a él porque se salió del código de la omerta, de las mafias. Entonces, todo eso amerita que, como tú dices, cada causa, cada origen, sea enfrentado con un enfoque diferente de lucha. En este caso, a mí me parece, bueno, a mí me parece que lo que hay es una, o sea, este pandillerismo ha rebrotado. ¿Por qué? Bueno, porque hay mucha droga aquí que necesita ser mercadeada, comercializada y consumida. Entonces, con la pandemia, todas las rutas del tráfico de drogas fueron alteradas. Y el confinamiento, el confinamiento hizo, forzosamente, que para evitar los contagios, la gente se mantuviera en sus casas. Sin embargo, esas medidas de protección de la salud fueron violentadas en teteos que se hacían en los barrios a los que tenía que ir la policía porque violaban el toque de queda. ¿Por qué? Porque en esos teteos había trago y droga. Entonces, todavía esa masa se resistía a ser, digamos, controlada. Bueno, entonces hay otros factores más, como ya lo hemos hablado, que explican este auge de la delincuencia, de los atracos, formas de ver las cosas. El otro elemento que se agrega, que no estaba, no estaba, digamos, configurado en esa cronología que tú hiciste, desde la muerte de Trujillo hasta los primeros años de este siglo, es la penetración haitiana. La cantidad de gente innominada, irregular, indocumentada, hambrienta, que se ha metido para acá, para la República Dominicana, y han creado nidos en esos barrios. Son también gente que salen a buscársela como sea, como pasa en Haití. O sea, ¿qué explica? Eso ha empeorado. ¿Qué explica que en Haití el territorio esté dividido en bandas? Bueno, todo eso se trasplanta para acá. Y fíjate cómo se eleva la participación de haitianos en la delincuencia, cómo se llenan las cárceles de haitianos. Entonces, hay que considerar, tú entiendes, que hay una combinación de factores que explican, entonces, que esas pandillas también, por otro lado, muy bien armadas, o armas modernas, puedan desafiar a la autoridad. Este fenómeno que se está dando aquí, se ha dado ya en otros países, como en El Salvador, en Guatemala, donde la inseguridad es tan grande, que ha hecho que los gobiernos ya tengan que ser, mira, fuertes. Sumamente, casi, casi como si fuera una guerra interna, civil, que hay que entrarle. ¿Por qué? Porque cuando la policía entra o entra en las Fuerzas Armadas, se van a encontrar con gente que tienen armas más poderosas que lo van a tirotear. Sí, como en efecto ha ocurrido aquí, que hay bandas tan poderosas que las autoridades tienen que cuidar. Lo saca, pero fíjate lo que pasó en Ciudad Juan Bosco, en los haitianos. La policía va y le entraron a pedrar y a tiros. Oye, pero entonces, esto es un país, un país que quiera atraer turismo, que de hecho está atrayendo turistas, que basa su, que es su pilar de desarrollo, que necesita garantizar la tranquilidad, no solamente para el turista, sino el que viene a invertir. Entonces, tú no puedes permitir eso. El presidente hizo bien, el presidente hizo bien. Bueno, tal vez pudo, en este momento, dar un golpe de efecto más contundente, más contundente. Yo te voy a decir una cosa. Para un mal de esa naturaleza, lo que cabía, lo que cabía, era toques de queda focalizado. Toques de queda focalizado. Estos son los barrios calientes, los que desafían la ley, desafían. Están intranquilizando a la población. ¡Pac! Un toque de queda focalizado. El que se movió por ahí, ya sabe que va preso. Eso es sin muchas consideraciones. Lo hizo Guiliani en Nueva York. Para poder, o sea, como dice, recomponer los vidrios rotos de la ventana, es decir, del estado de inseguridad de Nueva York, con una calle 42 llena de drogaditos y de asaltantes y cosas. ¿Qué hizo? Bueno, como un operativo de gran escala. De limpieza. Venían los helicópteros, vehículos de asalto, te cerraban cuadras. Aquí no salía nadie a las seis de la mañana. Preso todo el mundo, ¿ustedes entiendes? Y se metían a buscar todo el que... Ahí aparecían los que se estaban escondiendo. Entonces, eso es lo que hay que hacer aquí. Bueno, o sea, esa parte, como ya habíamos visto, Miguel, se ha hecho. Y ha dado resultado en su momento. Lo que estamos analizando, lo que yo estoy planteando es, ¿cómo tratar de que sea más prolongado el resultado? Ah, sí, que dure, que dure la... Que dure la estabilidad. Realmente se remueve la sociedad. Ahora mismo, los delincuentes tienen que estar debajo de la cama, porque lo están buscando y le pueden... Están en la cuerda floja. Pero mira, para sintetizar esto, hay que dividir aquí, entonces, el tema de la delincuencia dominicana y la delincuencia haitiana, que es bastante complicada. En el caso de los delincuentes dominicanos, como dijimos, tú habías mencionado prácticamente la causa y hasta casi la solución. Causa, no ven oportunidades, no ven opciones de sobrevivencia y por eso entran al narcotráfico y entran a la delincuencia. Entonces, ahí está la causa. Entonces, ¿dónde está la solución? Vamos a brindarles oportunidades, vamos a enseñarles a esos muchachos que sí hay otras cosas que no tienen que necesariamente buscar dinero en la droga y en el robo y en el atraco. Porque fíjate, Miguel, esos muchachos viven en barrios bien malos. ¿Cuántos muchachos de esos tú lo has visto que han subido, ricos, millonarios? No, se quedan ahí porque inclusive su mentalidad es... Es de una persona de bajos ingresos. Puede tener siete millones de pesos y se queda ahí. Entonces, porque ahí está su mina de oro. Entonces, ofrecer oportunidades y opciones para que el dominicano no piense que lo único que hay aquí en este país para conseguir dinero es la droga y es la delincuencia. Y en el caso haitiano, esa delincuencia haitiana que viene subiendo y es sumamente peligrosa porque originalmente son muy agresivos esas personas, en el caso de los haitianos. Entonces, hay que hacer otras estrategias de ver cómo se les ofrecen opciones a esa población en su país o aquí a los que se puedan someter algunas reglas de convivencia y puedan estar aquí. Pero en ambos casos son soluciones más prolongadas y más definitivas. Que no sea tres meses, se tranquilizaron, pero a los tres meses vuelve otra vez. Que no sea por un año, que no sea por un gobierno. Abinader mantuvo la delincuencia tranquila y el próximo entonces otra vez. No, vamos a trabajar algo que sea más definitivo. Eso es lo que estamos proponiendo aquí. Eso es lo que todo el mundo quiere. Y seguimos aquí, Entre Periodistas, la próxima semana con mucho más. Entre Periodistas